Les cuento que esta serie la descubrí cuando estaba en mi viaje a Japón y debo de admitir que... Hola a todos, ¿cómo están? Aquí con un fondo nuevo, bueno, reciclando fondos porque queremos variar un poquito las cosas pero ¿qué les traemos hoy día? Hoy les traigo la lista de capítulos Capítulos La lista de series Estas son las series O me vas a amar o me vas a odiar al final de este video porque lo único que vas a querer hacer es quedarte en tu cama todo el fin de semana viendo estas series Hay de todo un poco, hay un poquito de amor, familiares, crímenes que me encantan Y bueno, es la lista de series que te voy a recomendar Son 10 series que tienes que ver de Netflix Espero que te gusten mis recomendaciones No es por quererme pero siempre me dicen que recomiendo buenas series Así que de todas maneras una de estas te va a gustar Ponle like a este video si eres adicto a las series Cabe recalcar que no todas las series de esta lista son originales de Netflix Pero si las pueden encontrar en Netflix a menos en Netflix Latinoamérica Sé que de país en país hay algunas series que no están disponibles Pero estoy casi segura que estas sí están en todas Así que nada, vamos a empezar de una vez Número 1, una serie muy famosa de Netflix Sobre todo cuando recién la gente hablaba de Netflix No todo el mundo tenía Orange is the new black Es demasiado buena Yo al inicio la verdad que me pareció muy fuerte Y siempre escuchaba que había ganado premios Que todo el mundo la veía Pero decía como, no sé si verla No soy de ver esas cosas así como muy violentas, sangrientas y todo eso Pero ¿saben qué? Le di una oportunidad Y el primer capítulo me quedó marcada Les cuento un poquito esta serie sin spoilers, obvio Es básicamente una chica que la meten a la cárcel por haber hecho una cosa La vida de una mujer cambia radicalmente cuando la meten a la cárcel Pasa de tener una vida buena, normal, privilegiada A tener una vida en la cárcel que saben que es súper complicado Difícil, retador, etc Pero la serie no solamente se basa en la vida de esta mujer Sino en las vidas de las otras presas de esta cárcel que es solo de mujeres Y sobre todo el primer capítulo me hizo apreciar mucho mi libertad Y el privilegio que tenemos Varias veces he llorado Sobre todo en finales de temporada Así que se las recomiendo a full Si es que quieren una serie así con intriga Con cosas así que les gustan Estos temas de la cárcel, las drogas, etc Y nada, está muy muy buena, la recomiendo full Siguiente serie Una serie completamente distinta a la primera que he recomendado es And with an E Y es relativamente nueva Estoy viendo la segunda temporada Pero cuando vi la primera de verdad que Ay no, 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 no Yo me puse a llorar Ya se estarán dando cuenta que soy un poquito sentimental Pero de verdad que esta serie me tocó el corazón Las escenas que toman son preciosas O sea, la calidad de imagen La calidad de filmografía O como se diga No sé los términos Pero creo que me entienden Es preciosa la imagen que ves Obviamente la historia está basada en el cuento clásico de Anne of Green Gables Ana de las Tejas Verdes Así que es una serie basada en un libro súper exitoso Clásico que no sé ustedes Pero a mí me lo hicieron leer en el cole cuando era chica Es una historia muy tierna Y la verdad que después de ver esta serie Me han dado más ganas aún de que cuando sea grande Bueno, cuando tenga Cuando sea mayor Poder adoptar a un chiquito o a una chiquita Y cambiarle la vida Porque de verdad que me hizo pensar mucho en los huérfanos Anne of Green Gables Es la serie de una niña que por equivocación Fue adoptada por una familia que en realidad buscaba un niño Pero ella tenía toda la ilusión de ser adoptada Así que hizo todo lo posible para poder quedarse con esa familia Y vamos a ver si la aceptan o no la aceptan Siguiente serie Esta serie es espectacular Estoy hablando de The People vs O.J. Simpson The People vs O.J. Simpson El caso de O.J. Simpson Les cuento que esta serie la descubrí cuando estaba en mi viaje a Japón Y debo de admitir que todos los días Regresaba a mi hotel y veía la serie Y en la mañana me levantaba Y justo cuando estaba terminando la serie Estaba como en el último capítulo En vez de salir a pasear Me quedé como dos horas más viendo la serie Metida en mi hotel O sea, se pueden imaginar Lo interesante que estaba Es increíble Y lo mejor para mi fue que yo no sabía El final de este juicio Que es el de O.J. Simpson El papá de las Kardashian Estaba involucrado como Mejor amigo del principal El que había sido acusado Era su abogado Así que por ahí Más o menos sabía la historia Literalmente por parte de las Kardashian y eso Pero no sabía cuál era el resultado Así que me encantó ver esta serie Y ver una parte de la historia Porque en realidad fue un caso súper famoso Que impactó muchísimo a todos Estados Unidos A todo el mundo Y al menos a mí me encanta ver Me encanta, me encanta, me encanta ver los temas Las series de abogados De casos Ver quién es el culpable Ver los juicios y todo Me parece muy interesante Así que si es que a ti te interesa Esta serie es para ti La tienes que ver ahora mismo Siguiente serie Es una muy así como por estas ramas Y yo ya la he mencionado en mi otro video De recomendándoles series Así que se los voy a dejar abajo en la descripción Mi serie favorita de todos los tiempos Que ahora estoy viendo en la séptima temporada Es ABC's Scandal Scandal Esta serie es espectacular Me encantan las series que Uno, tienen a una mujer de protagonista Y dos, una mujer de color Porque representa diversidad Así que me parece genial esta serie Se muestra mucho del poder de las mujeres Cuando podemos ser decididas Todo lo que podemos lograr Y esta serie básicamente se centra en la Casa Blanca Y por otro lado también Se trata en que la principal Olivia Tiene como un estudio En el cual se dedican a resolver casos de escándalos Así que es muy interesante Hay como crimen Misterio Política Amor Espectacular No, hay unos asesinados que se mueren Las tienen que ver A mí me encanta, me encanta Es mi serie favorita de todos los tiempos Bueno Luego le digo Siguiente serie Es una serie que Es bien cortita Y la estoy viendo hace poco Pero no se las quería dejar de recomendar Porque me parece que aprendes mucho Se llama Explained Y es una serie original de Netflix Son como documentales Y lo que me gusta es que son súper cortos Creo que duran 20 minutos Y me gusta verlos cuando almuerzo Porque cuando almuerzo tengo poco tiempo No me da ganas Si es que quiero ver algo Pero no algo muy largo De 40 minutos Entonces esto me da perfecto Y cada episodio Toca un tema Completamente diferente Y aprendes un montón Es sobre la sociedad Sobre el mundo Sobre historia Así que hay temas muy interesantes Siguiente serie La serie que te recomiendo ahora Va también por el tema De un caso De homicidio Que no se sabe Si esta persona Es culpable o no Y se llama Si de repente estás como Ay esta chica Todas sus series son de Casas policiales Y de muertes Y homicidios Etcétera Es que no saben lo que es Ustedes solamente Esta serie es adictiva Solamente vean el primer capítulo Y no se van a arrepentir Van a querer seguir viendo Porque literalmente El primer capítulo Estás en contra Del supuesto acusado El segundo capítulo Estás como No es inocente El tercer capítulo No es culpable Y así vas de un capítulo a otro Porque no se sabe de verdad Si es que es culpable o no Hasta el final Y creo que al final Te quedas con la duda No lo sé Pero es una serie buenísima Y te la recomiendo demasiado Ha ganado premios También me parece Así que chequea La Netflix De todas maneras Siguiente serie Batman Es una serie Que un amigo me recomendó Y la verdad Que es una serie Que me ha gustado muchísimo Está en una de mis Top, top, top De toda la vida No pensé que me iba a gustar Al inicio Viendo la primera temporada Fue como Oh, está bien Pero luego vas A las siguientes temporadas Y es muy muy buena De hecho Fue un fenómeno Súper grande Cuando se estrenó En Estados Unidos Bueno Básicamente esta serie Se trata de Una agencia de publicidad Punto número uno Por la cual me gustó Porque a mí me encanta El marketing La publicidad Y todo Es en los años Se... Ay No, por si 60 o 70 Pero es una de esas décadas Y me encanta Porque ves los vestuarios De esa época Ves las máquinas Que usaban en esa época Lo que era moderno En ese entonces Que ahora ya es Súper obsoleto Entonces es muy interesante También Ver todo ese tema A mí me gusta mucho Aprender de cómo fue Fueron las cosas antes Cómo eran los pensamientos Antes Por ejemplo Las mujeres No eran obviamente Tratadas igual En el área de trabajo Así que aprendes muchas cosas Sobre cómo fue antes La historia Pero también Es súper interesante Los personajes Están muy bien construidos Y la trama también De todas maneras Si es que no las has visto Pregunta a tus amigos Si es que han escuchado De Mad Men Porque es buenísima Es una serie Muy buena Muy, muy, muy buena Siguiente serie es Eso me ocurre Un lugar Donde pueda haber Un cuchillo de oro El Gran Hotel Es una serie española Me la recomendó Mi hermana Y es una de esas series Así Las típicas españolas De amor Pero que también Tienen un poco De misterio Y es muy buena Es muy linda Te la recomiendo De todas maneras Aquí te estoy dejando Un poco de escenas La principal Es preciosa El principal Es súper lindo Súper tierno Y la verdad Que la historia También es linda Como ven Una similitud En todas las series Que les estoy recomendando Es que son de época antigua Así que Bueno A mí me gusta mucho Esa época Tipo orgullo Y prejuicio Todo eso Así que sí Te la recomiendo También si es que te gustan Las series españolas Y de amor Número 9 Ah bueno Pero cabe recalcar Que no están en orden De lista De importancia Todas estas series Se las recomiendo Girl Boss Una serie que quería incluir Porque Se trata de la Fundadora y creadora De la página web Nasty Gal Que pasó a ser Una simple página web Que vendía ropa A una marca Súper importante Y súper conocida Entonces me gustó Mucho esta serie Porque me inspiró A mí al menos Que tengo un e-commerce A ver que todo Se puede lograr Que si es que le pones ganas A tu emprendimiento Puede llegar a ser Algo grande En el último capítulo Boté una lágrima Porque me inspiró Mucho como les dije Y además que es Bastante divertida Obviamente se han inventado Algunas cosas Para hacerla más interesante Pero es Es muy muy buena Si te la recomiendo Full Y la última serie Que te recomiendo También es española Y se llama El tiempo entre costuras Esta serie es espectacular Y yo me quedaba Con la boca abierta Cada vez que terminaba Un capítulo Quería seguir viendo El siguiente En realidad Todas las series Que les he recomendado Son así Pero el tiempo entre costuras Trata de una chica Era costurera O sea Tenía como dotes Para coser En España Se tiene que ir A Marruecos Para continuar su vida Y buscárselas Básicamente Se mete también Ahí en algunos Problemitas Y vamos viendo Cómo ella se va Haciendo un nombre Reconocido De sus creaciones De lo que ella Va diseñando Y es súper interesante De verdad Que también es De época antigua La principal Me encanta Como actúa No, es una súper producción Yo me puse a averiguar Un poco Cuando terminé la serie Y averigué Que había sido una serie Que había costado carísimo La producción Así que te la recomiendo De todas maneras Y como punto bonus Les recomiendo Otra más Que acaba de salir Literalmente Se llama Elite No sé si la han visto O no Pero la han estado Promocionando un montón En la página De inicio De Netflix Y también es española Están ahí los Actores Que ya más o menos Están haciendo conocidos Los de la casa de papel Y bueno Está muy muy buena Es como una mezcla De gossip girl Con La casa de papel Se podría decir Pero Es una serie Buenísima Muy intrigante Sí A mí me gustan Esos mundos Así Que ves Cómo son los ricos Cómo son los pobres Y eso Es interesante Así que nada Estas han sido Las series Que te recomiendo Déjame en los comentarios Abajo Tu recomendación Qué serie Te parece La top 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 Que no me puedo perder Y no puedo dejar de ver Yo ya te dejé Mis recomendaciones Así que por eso Regálame un like Y suscríbete Para ver más videos Nos vemos El próximo domingo En este canal Besos Chau 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 Chau